Este 14 de octubre, inicia el pago del Bono Juancito Pinto a nivel nacional. Para acceder a este beneficio, el padre, madre o tutor deberá llevar su cédula de identidad más una fotocopia simple. Más de 2.3 millones de estudiantes recibirán este incentivo mediante entidades financieras. Para unidades educativas, en zonas alejadas, se enviarán brigadas móviles. Sigamos construyendo juntos un presente digno para un futuro prometedor. Ministerio de Educación Ministerio de Educación